Hola, hola, amigos nuestros, en esta tarde ya de 24 de julio del 2021, para mí es un enorme placer saludarlos, mi nombre es Javier de la Torre, conductor del canal Cabo y Palabanda. Amigos, este día estamos felicitando a una persona muy especial de la familia, Posada Muñiz, mi gente, a la mamá de los pollitos, claro que sí, a la señora Cristina Muñiz, que hoy está de manteles largos y bueno, toda su familia le está deseando que sea enormemente feliz y que cumpla muchos, pero muchísimos años más. Por supuesto, se reportó mi buen amigo Mario Posada y me dice, felicitame a mi esposa Cristina Muñiz y dile que la amo bastante, y claro, por ahí que le pusiéramos la canción de mi linda esposa, por supuesto, ahí está escuchándose ya la canción. Amigo, muchas gracias por pedirnos este favor y también le estamos mandando muchos saludos a doña Cristina de parte de todos sus hijos, claro que la quieren mucho, el buen amigo Francisco, Cristian, Miguel y Mario Jr. Posada. Bueno, ahí está reportándose toda la familia Posada para felicitar a la señora Cristina Muñiz, deseándole que sea enormemente feliz y por supuesto que cumpla muchos, pero muchísimos años más. Al lado de todos sus seres queridos, también por aquí me comentan que hoy va a haber fiesta en grande, así es que amigos de todo corazón les deseo que se la pasen muy bien este día y bueno, que apapachen mucho a doña Cristina que está de manteles largos. Nosotros del canal Cabo y Palabanda le mandamos un fuerte abrazo a la distancia y bueno, también deseándole que cumpla más años y que los reciba feliz al lado de todo, de toda su familia. Amigos, esto es Cabo y Palabanda. 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 La juventud hermosa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa Yo aún sigo enamorado de ti Mi linda esposa